Arboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río Florida Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta, valedor? Esa de vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Si porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí yo te aseguro Que te quiero día de veras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca Cómo se mancuernan dos Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Gavino Barrera No entendía razones No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistolas con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta La chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches A veces a raiz andaba Pero le gustaba Pero le gustaba jalar a la banda La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena malta ¡Ale, beso, pa'eri! De arriba la loma blanca Bocorito, Sinaloa, mi amigo Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino Barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De maus Se sonaron Sin darle tiempo De nada Gabino Barrera Murió como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Murió como mueren Los gallos Los gallos Se los taparon A todas las horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña De mi alma De mi vida entera Si en ti no vivo Soy un alma En pena Ahora comprendo Ahora comprendo Que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Los suspiros Los suspiros Suspiros Que se van a dar De cero Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Hay amor El coyote Y la siempre perrona La tierra santa Mi amigo Fierro Fly A todas las horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña De mi alma De mi vida entera Si en ti no vivo Soy un alma En pena Ahora comprendo Que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas Aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Los suspiros 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 que Se van a dar De cero Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Pa' que ese amor Lo bendiga Dios Subtitulado Dios Amor de ti, tan de repente, me tienes atrapado y sin salida, porque te estoy amando simplemente, como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. Que tiene tu mirar, tu forma de besar, el embrujado, porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz, como a tu lado. Sin conocerte mucho, todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. A mi ya no me importan tus errores, tampoco si me quieres o me engañas. Porque te llevo amor, de mis amores, como un puñal clavado, como un puñal clavado, en mis entrañas. Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me he embrujado, porque en ningún lugar, yo he sido tan feliz, como a tu lado. Sin conocerte mucho, todavía, te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida. Dicen que los ojos negros nunca engañan. Y que cumplen, que cumplen, que cumplen si te dicen que ande a amar. Y yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieran sus promesas de verdad. Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si piensan olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Y este es para toda mi gente en el Meritito Coyotita Sinaloa, compa Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre ese cariño Que dejarte de creer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Llego mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión A mi ilusión Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mí Si no quieres saber Si no quieres saber De la ausencia el dolor Y no te despidas de mí Vuelve a alegrar Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida De mi vida ilusión Mal haya los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa De mi pena Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Te quedó mujer El jacal Donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya en la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Sufro al mirar Si estos dos campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Es que ya no regreses Será que no regreses Será porque no las has leído Y ya no regreses Y ya no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Voy a pasar y pasar Todos los días Por tu casa Por tu casa Hasta que te diga tu mamá Sé que te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase Por tu casa Espero no te molestes Porque soy perseverante Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita Ay chiquitita Ay chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Para no andar Pase y pase Por tu casa Siempre en el alma Muchas ganas Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Ha despreciado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo A aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Ánimo Ánimo Juanpa Raúl Y arriba Aguascalientes Mi amigo Pero algún día De mi amor Te ha de acordar Y tú a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Y no lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Se va prohibido Grupo firme Y sus servilletas El coyote Agua que ques pringuilla Ay chiquitita Como te quiero Tanto si oiga Aguado que si Mire Marrión Tijuana viejo Puro coyote Prohibido Que olvides que me amas Prohibido Que te beses En otros labios Prohibido Que te duermas Y no soñes conmigo Que en este de mi cuerpo También está Prohibido Prohibido De hacerte regalitos Prohibido Que prefieras Otros brazos Prohibido Que aparezcan Flores en tu ventana Si yo no las envío Prohibido Conservarlas Prohibido Que tenga más opciones Que huile mi dinoso Te guste Y te enamore Prohibido Prohibido Que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle Una limpia a tu conciencia Prohibido Que dejes que te llamen Que dejes que te busquen Que dejes que te atrapen Prohibido Que despiertes Sin ganas de mirarme Prohibido Que no entiendas Que te amo más Que a nadie Ay amor Así suena mi compa Coyote Y el grupo firme Mi amigo Arriba la tía Guarda mi amigo Puro Coyote Tan como un chingado Que no Prohibido 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 Que tengas más opciones Que algún Libido Ignoso Te busque Y te enamore Prohibido Que no tengas paciencia Porque tendrás que hacerle Una limpia A tu conciencia Prohibido Prohibido Que dejes que te llamen Que dejes que te busquen Que dejes que te atrapen Prohibido Que despiertes Sin ganas de mirarme Prohibido Que no entiendas Que te amo más Que a nadie Ahí te va chiquitito ¡Adiós! 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 Cuántas veces Allá en mi pueblito Recorrí las calles Con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño Soñaba jugando Mil mujeres Conocí en la vida Y de una muy linda Llegué a enamorarme Pero no me faltaba Pero no merecí su cariño Como yo era pobre Para ella fui nadie Se llené Se llenaron Se llenaron De llanto Mis ojos Y al verla con otro Me fui a una cantina Por faltar Por faltar Por faltarme lo más importante Ya no pudo amarme Recordé que cruel es la vida Que cruel es la vida Porque aquel Que creí ser mi amigo Nunca imaginaba Que de mí se riera Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteó en la escuela Fui dejando Mi tierra querida Que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido Porque no lo olvido Hasta que me muera Yo ya tengo El camino trazado Y de mala suerte Me lleno el destino Solo quiero decirle a mi pueblo Que hay mil compañeros Pero no hay amigos Se llenaron De llanto mis ojos Al ver unos niños Jugando en la escuela Que por no ser hermosos Ni ricos Pude imaginarme Lo que les espera Cuando empiece Mi viaje de ida El día que mi vida Por fin se termine Nadie puede llorar A este viejo Porque nada dejo Me voy como vine Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Detrás de esa puerta de oro Hay un amor y prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del corongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano La sombra de aquel manzano Que no da más a las de oro Pero no se ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba Ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo Será un sufrir No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecia Será el destino Ahí con el tiempo Vendrá un querer Vino maldito No vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano Ya me amolé No hay que hacer caso De lo que pasa Si en este mundo Si en este mundo Mucho hay que ver Hoy me desprecia Será el destino Ahí con el tiempo Vendrá un querer Enamorada Ha sido mi vida Y fracasada No sé por qué Solo les digo Que nunca hay nada Ante el cariño De esa mujer No sé por qué 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 Tengo noches que no duermo pensando en que te fuiste El recuerdo me atormenta, no me puedo acostumbrar La verdad que estoy a punto de perder por ti la vida Pero no vales la pena porque tú eres falsedad Yo no sé por qué lo hiciste, ni me importan los motivos Sigue recorriendo el mundo y no mires hacia atrás Yo le doy su tiempo al tiempo para ver cómo te olvido Pero tú siendo como eres, con el tiempo sufrirás Te voy a olvidar, tarde o temprano Y voy a encontrar otro amor y pa' estar a mano Tú no vas a lograr la felicidad Tu cariño no es de humanos Te voy a olvidar Tarde o temprano Y voy a encontrar otro amor y pa' estar a mano Tú no vas a lograr la felicidad Tu cariño no es de humanos Tú no vas a lograr la felicidad Tu cariño no es de humanos A ver quién viene a bajarme Un chivo dijo en el cerro, por ahí dicen que mi carne La andan queriendo los perros, para que puedan comerme Tienen que pelarme el cuero La vaca nos da la leche, la gallina los blanquillos Eso es lo que a mí me sobra, para jarrarle al gatillo Aunque me queme la lumbre, nunca me pongo amarillo La guerra está declarada, es mi enemigo el gobierno Tengo gente bien armada, con R15 y con cuernos Con una orden del jefe, se meten al mismo infierno Yo tengo gente cuidando, con puro lente inflarrojo Para mirar en la noche, lo que no miran los ojos Hay mucha lana invertida, pa' descuidar el negocio Y aquí le gana compadre Félix Fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan, con armas de las mejores Estoy muy bien preparado, pa' hacerle frente señores Voy a mandar un mensaje, de muerte a los cuatro vientos Los que han querido tumbarme, si vieran cuánto lo siento Entrele a topes al chivo, si es que me quieren ver muerto En la sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango Tengo motita sembrada, se los estoy avisando Por si quieren fumigarla, los voy a estar esperando Bonita se ve la sierra, verdeando está lo sembrado Los lindos con ansia esperan, las pulitas que levanto La temporada fue buena, verdad de Dios, mis amigos Esta vez no me la queman, ya se arreglaron conmigo Esa sierra de Sonora, de Durango y Michoacán De Jalisco y Sinaloa, nunca las voy a olvidar La sierra es una fortuna, verdad mi compa Quintero El Coyote lo saluda, en donde está prisionero La cárcel es para los hombres, no se le olvide mi amigo El panteón para los soplones, es cierto lo que les digo Con dinero baila el perro, con más razón si son verdes En Sinaloa los espero, si es que quieren conocerme Con dinero baila el perro, con más razón si son verdes Que lejos estoy del cielo, donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Música Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Esta tristeza mía, ese dolor tan grande Lo llevo muy profundo, pues me ha dejado solo en el mundo Y ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Y ya ni el vino ni tiga, las penas amargas que a mi me matan Yo no sé que será de mi suerte, que mi no se acuerda a mi Dios Ay, pobre de mis ojos, como han llorado por su traición Y ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Y ya ni el vino ni tiga, las penas amargas que a mi me matan Yo no sé que será de mi suerte, que mi no se acuerda a mi Dios Ay, pobre de mis ojos, como han llorado por su traición Ay, 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 ay Sinaloa Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Y yo no sé pa' qué la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantidad Tan grande como un dolor Me diste copa de besos Luego serviste de presión Yo te pagué con traición Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Fuera en la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Camino, ya recorrido No debe volver si anda Y oye bien lo que te digo Árbol que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llegó al corazón Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Yo soy el muchacho alere Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a cúpido Yo soy el muchacho alere Del cielo favorecido Si quieren saber quién soy Venga le daré una prueba Jugaremos un confiar Con una baraja nueva Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito de andar Hasta el bonito de andar Y otro te goce Y del adiós que me muera Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama El Coyote Uno se llama El Coyote Y otro se llama El Borrío Y otro se llama El Coyote Menote Que el chico me desaparece Ya con esta me despido A orillas del campo verde Aquí se acaban cantando Besos de el muchacho ¡Ale, ale! Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me has dejado solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza Y de mi mente yo te tengo que borrar Por el tiempo las heridas van sanando Y la vida se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Por el tiempo las heridas van sanando Y la vida se muy bien se curará Y la vida se muy bien se curará ¡Ale, ale, ale, ale! Caigo penas en el alma Que con el vino se mueren Esta noche se me antoja Esta noche se me antoja De cantarle a las mujeres Les daremos serenata Porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín Yo corté esa linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la tiene el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín Yo corté esa linda flor Yo se la llevo a mi amor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la tiene el corazón Siempre la tiene el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado El coño de mi amor No me diste No me diste Pero no me diste No me diste No me diste Pero no me diste hacer con mucho cariño para ustedes para que vean algo diferente su servidor José Ángel Luis Magistero El Coyote acompañado a estos grandes músicos muchísimas gracias muchachos por aceptar la invitación con un tema de auditoría de mi compa Pancho Barras eso se llama dolor y amor a ver qué les parece acústico El Coyote Fierro Ánimo No lloraré cuando te vayas de lo contrario tu recuerdo se va conmigo en mi memoria seguiré dándote lata soy tu celoso, hostigoso y aburrido perdón mi amor mil disculpas para tu alma debí llorar me hizo daño mi cariño y por amor sentí celos celos que daña y te perdí por completo la confianza en este amor me jugué la vida y alma todo perdí cuanto más profundo amaba lloré 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 porque así quiso el destino me voy a ir pero ni loco te olvido lloré 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 llor En este amor me jugué la vida y el alma Todo perdí cuando más profundo amaba Lloré, lloré porque así quiso el destino Me voy a ir pero ni loco te olvido Dolor y amor son dos cosas que con ganas Vuelvo a vivir por mirar este enamorada Me voy, me voy pero no este cariño Que serviré aunque no vuelvas conmigo Avanzamos con otro tema, otro tema romántico Mis consentidos de los temas que teníamos por ahí escondidos Para hacerlo en acústico, padre De la auditoría de mi compa Ariel Barrera se llama Háblame y le enviamos acústico El Coyote Si no vas a volver Si quiera llámame Y dime lo que quieras pero ya No puedo continuar en esta espera Mi alma ya está a punto de estallar ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo viviría tan solo de recuerdos? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? Háblame Háblame Estoy aquí pendiente del teléfono Lograste lastimar mis sentimientos Yo que pensaba no desfallecer Háblame 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 Si quiera más a ver Si vivo muero Decídete y acaba por completo ¿Qué importa si no vuelve el amanecer? ¿Cómo puedes pensar que mi cuerpo viviría tan solo de recuerdos? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? Háblame Estoy aquí pendiente del teléfono ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes sentir que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? ¿Cómo puedes pensar que mi amor estaría entregándolo al viento? Es del Coyote compare Ánimo en acústico Qué bonito te quiero Quieras cuánto te quiero Y has venido a vivir en mi corazón Todo tiene sentido Desde que estás conmigo Vivo entre nubes blancas y algodón Profundamente yo te amo Nada ni nadie nos aparentará Porque es tu nombre Es mi suerte Y un día si me irrite Es eternidad Todo tiene sentido Desde que estás conmigo Vivo entre nubes blancas y algodón Profundamente yo te amo Nada ni nadie nos aparentará Porque es tu nombre Es mi suerte Y un día si me irrite Es eternidad Seguimos con los temas románticos En acústico De los temas con sentido del coyote Y de la gente Esto se llama Cuando regresas tus brazos De mi compa Javier Sazueta Avanzamos Dice Siento ganas de volver Tengo ganas de llegar Mil caminos debo recorrer Y para estar contigo Sé que ajeno a ti no soy Vas conmigo a donde voy Por una bocina te oigo En cada esquina A ver yo quisiera ser Y para volar Y estar contigo Cuando regreso Cuando regreso a tus brazos Siento mi cuerpo que vibra Si por la noche te abrazo Se me hace que soy mentira Cuando regresas tus brazos Y mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos Y por la noche te abrazo Y por la noche te abrazo Y por la noche te abrazo A ver yo quisiera ser y para volar Y estar contigo Paso regreso a tus brazos Siento amigo el ritmo que vibra Si por las noches te abrazo Se me hace que soy mentira Cuando regreso a tus brazos Y mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos Cuando regreso a tus brazos El Coyote Márchate, déjame en paz Déjame tomar mi trago No me pongas esa cara Esto ya no tiene caso No lo puedo asimilar Eso no voy a negarlo Pienso mil estupideces Incluso hasta perdonarlo ¿Cómo fue posible que olvidaras tus promesas? Tengo el mundo de cabezas Me engañaste Me engañaste Te importó más el momento Y me engañaste Me dejaste sin permiso A perdonarte Mi ilusión Mi ilusión rompiste Con tu mal amor Me engañaste Te olvidaste de los besos Que dejaste Que dejaste Esperando que llegaras A abrazarme Te amo tanto Que me muero De dolor Me engañaste Y me rompiste El corazón De dolor 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 ¿Cómo fue posible que olvidaras tus promesas? Tengo el mundo de cabeza Me engañaste Te importó más el momento Y me engañaste Te dejaste sin permiso perdonarte Mi ilusión rompiste con tu mal amor Me engañaste Te olvidaste de los besos Te dejaste Esperando que llegaras A besarme Te amo tanto que me muero De dolor Me engañaste y me rompiste El corazón Me engañaste y me rompiste Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Y yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantidad Tan grande como un dolor Me diste copa de besos Luego serviste de presión Yo te pagué con traición Las caretas Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Fuera en la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Camino ya recorrido No debe volverse y andar Y oye bien lo que te digo Arribó el que nace torcido No se endereza jamás Un cielo lleno de nubes No deja pasar el sol Y ese amor que yo te tuve Con tanto orgullo que tienes No te llego al corazón Las caretas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Fuera en la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se teman los clientes Yo soy el muchacho alere De mi amresco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Si quieren saber quién soy Venga le daré una prueba Jugaremos un contiá Con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera aventurar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito de andar Tú eres como la sandía Tiene lo verde por y fuera Si quieren que otro te goce Pidele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la cama donde duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orilla de un campo verde Aquí se acaba cantando Beso del muchacho alegre Pero no puedo Y otra навés Espera há Sailor Que se juega en la cama Y otrara Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me has dejado solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza Y de mi mente yo te tengo que borrar Por el tiempo las heridas van sanando Que la vida se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Por el tiempo las heridas van sanando ¡Ay, ay, ay! Y la vida se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando se mueren Esta noche se me antoja De cantarle a las mujeres Les daremos serenata Porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado ¡A poco no, Copa Winnie! ¡Un saludo para el Copa Amario Villares! ¡De arriba, Sonora, mi amigo! ¡Uh! Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado Por la joven más hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!